... Decenas de vecinos del barrio Pinar de Móstoles... ...se han dado cita este domingo con motivo de su festividad... ...una vez más el cocido ha sido el plato estrella del día... ...la jornada se ha completado con diversos campeonatos... ...de mus, de petanca, de rana y de futbolín... ...los pequeños también han tenido su espacio... ...gracias a los castillos hinchables... ...y a las actividades programadas para ellos. ¡Saludad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video